Un 17 de marzo, a la ciudad de Agua Prieta vino gente de donde quiera Vinieron a las carreras del Relámpago y el Moro, dos caballos de primera El Moro de Pedro Piter, era del pueblo de Cumpas, muy bonito y muy ligero El Relámpago era un saino, era caballo de esquima de su amor, Rafael Romero Apetrecharon apuestas, vaqueros y ganaderos, obreros y campesinos Cantineros y meseros, chóferes y visitantes de pueblos, circunvecinos Frankie y Jesús Valenzuela, casaron 15 mil pesos con el saino de Romero Y dice Julio Morales, se me hace que con el Moro nos ganan todo el dinero Andaba Trini Ramírez, también Chito Valenzuela, paseando ya los caballos Dos corredores de patas, dos buscadores de triunfo los dos, eran buenos gallos Por fin dieron el Santiago, el Moro salió adelante con la intención de ganar Ramírez, le tupió al Saino, arriba de medio cauce, dejaba al Moro pa' atrás Leonardo Yáñez, el Naro, compositor del corrido, a todos nos pidió disculpas Así se acabaron dudas, ganó el Saino de Agua Prieta y perdió el Moro de Cumpas